Muy buenas engorilados y engoriladas del skate Soy Andrés Serna y ya tenía ganas de subir este vídeo Esta es la segunda parte de el vídeo anterior Que seguro que ya habéis visto Y si no es así, es porque sois nuevos o nuevas y todavía no os habéis suscrito ¡Hacedlo! Aquí vais a tener esto y mucho más Y para el vídeo anterior, no te preocupes Quédate hasta el final de este, que lo tendrás Hoy os traigo las entrevistas que les hice a Lucía y a Sheila Lo único que no me ha gustado de hacer este vídeo Es que tengo que recortar muchísimas cosas Porque ese vídeo se hacía excesivamente largo Más de lo que ya ha salido De todas formas, si este vídeo os gusta tanto o más que el anterior Y recibe tanto apoyo como él Haré nuevas, mejores y más largas entrevistas Para que las disfrutéis Y ahora os dejo con ellas ¡Nos vemos luego! Me llamo Lucía, soy de Valencia, tengo 16 años Y llevo 5 años patinando Me llamo Sheila, tengo 20 años Soy de Burkhardt, Valencia Y llevo 6 años haciendo skate Creo que llevo 6, pero da igual En mi ciudad, pues, no somos muchas Aquí en Valencia somos pocas chicas O sea, creo que seremos unas 7, 5, no lo sé Pero las que somos... No hay mucho skate femenino que se diga aquí en Valencia Pues, le damos Pues yo creo que ahora están apareciendo muchas chicas Que le dan muy, muy bien Tanto en Barcelona como en Murcia A mí me encanta que cada vez seamos más Hay muchísimo nivel aquí en España Me gusta mucho Andrea Benítez Cata Díaz también me gusta Como vos saluda a mí en el vídeo Sheila Vale, pues comparado como antes Ahora sí que las marcas patrocinan más a chicas Que todas nos intentamos ayudar Lo que sí que no me gusta es que Yo siempre que veo una chica en un skatepark Aunque no la conozca La saludo No está nada visualizado en tema de marcas Le digo, no sé, intento conocerla Bastante marcas patrocinan a chicos Pero si veis bien marcas no patrocinan casi a chicas Y es como que siempre nos ayudamos mucho Lo que no me gusta es el poco respeto que tienen los hombres A las mujeres que hacemos skate Yo creo que hemos avanzado bastante Pero aún sigue habiendo mucha discriminación Tengo un montón de historias sobre ello Súper machistas En competiciones En competiciones o incluso en los skateparks Es eso, o sea, los chicos por ejemplo Cuando tú empiezas en skate femenino Se ríen porque no sabes Pero es que todo el mundo ha empezado así O sea, todo el mundo ha empezado desde nivel cero De no seguir en la tabla Y eso es algo de que hay que seguir luchando E intentar cambiarlo A mí me ha pasado cuando yo empecé Yo iba al skatepark y no quería patinar Porque me da toda la vergüenza de caerme Y que se rían de mí Porque es lo que hacían Cuando yo me caía Se reían Entonces Ya poco a poco Cuando llevan más tiempo en skate Ya piensas en que le den O sea A mí me gusta esto Pues yo lo voy a hacer Hay más respeto Porque son muy pocas chicas Y si seguís así No lo globalizo, ¿vale? Pero Los chicos que lo hacen Si seguís así Va a haber cada vez menos chicas Y lo que queremos Es que hayan más chicas Igualdad en este skate Que hayan igual de chicos que de chicas Las competiciones Que hayan los mismos premios Para la categoría de chicas Y para la de chicos Y lo que cambiaría Que no he dicho Es en las competiciones Que hay igualdad Si a un chico En el primer premio Le das una tabla A una chica No le das una camiseta O sea A una chica Le das el mismo premio Que para eso Somos iguales O sea Es una competición No Voy a valorar lo que tú haces Te haces un olito Y te voy a dar una camiseta Tú te haces un aereo Y te voy a dar una tabla No ¿Puedo decir dos? Sí Vale Me gustan mucho El Blunt Pues yo creo que el No Comply Y el Tail Reverb Melón El Blunt No sé si está bien dicho Pero Blunt Flip Está muy guay Blunt Y sacarlo de flip Escaleras Yo creo The Street Flip Hell Flip Que son cosas Que no Seguro que no me lo saco Dice antes Pero que seguro que no me lo saco Pero O sí Bajar a la barandilla Algunas que vea por la calle Tirar Pero vamos De Street Soy Lo veis vosotros Pues A ella le diría Pues lo que les diría Que todas hemos empezado Por donde vais a empezar vosotros O sea Lo mismo a cualquier persona Que estuviese empezando Que Tuviese paciencia Que paséis de las opiniones Que os digan Que si te dicen pose Porque yo cuando empecé Me dijeron pose Porque Que al principio cuesta Y no siempre sale todo A la primera No me lo considero ahora mismo Así que mucha paciencia Y pues si eres chica Te vas a encontrar a muchos gilipollas Tú empiezas O sea Pasa de ello O sea Si se ríen Tú sigue Las opiniones te tienen que dar igual Te gusta Hazlo Ya está Así que también paciencia Y pensar que aunque seas chica O sea No tiene nada que ver Ver el género Con el skate A los chicos les diría Que si veran una tía patinando Que hagan lo mismo Que si viesen A otro chico Es que no es No hay diferencia Lo que le diría Es que tuvieran respeto A las chicas No tienen por qué No sé Discriminar Discriminar Exacto Solo por ver a una chica patinando Por ejemplo Algo que me ha pasado a mí Porque tú has empezado Igual que ellas Cayéndote Oli Rocan Trocos sencillos Que es lo principal En las competiciones Aquí en Valencia Mientras las chicas Estamos practicando Para competir Nada Tengo respeto Y que Reírse no sigue para nada La verdad Dicen que Vale Tal Ahora dejad El skatepark Solo para las chicas Para que practiquen Mientras nosotros Estamos practicando Se nos meten Cinco chicos También ahí A patinar por el medio Cuando el skatepark Es para nosotras Para practicar Y eso también Pues no sé Que respete Claro Fíjate que no te sabría decir eso Ahora tengo que pensar un poco Pero Sí, a mí muchas veces Yo he estado patinando Me ha venido un chico Y me ha dicho Oye, pues patinas muy bien Para ser una chica Pues lo que me gusta mucho Es cuando se reúnen Un montón de chicas En una ciudad Y ves que hay chicas Que patinan Mucho mejor Que algunos chicos Y que Le damos caña también Yo veo el nivel Que hay de chicas Y yo flipo O sea Las chicas Damos caña Aquí en España Que bien te ha quedado No me lo creo niña Así que Toma Ahí está Ahora vas a patinar A patinar Dios No pensé que iba a salir tan bien Acaba de salir esto Y ya tengo ganas De hacer el siguiente Espero que os haya gustado Tanto como a mí Parece una tontería Pero el tipo de formato De este vídeo Ya lo hice en otro vídeo también Y me encantó Y por eso lo he repetido De este tipo de forma No sé que tiene No sé por qué me ha gustado hacerlo Pero me encanta Me encanta el final De cómo queda No sé que tiene Las chicas que estéis viendo este vídeo Patinís o no O estéis aprendiendo Me encantaría de verdad Que dejáis un comentario abajo Sobre qué os ha parecido el vídeo Si os habéis sentido identificadas Si os ha pasado alguna vez alguna cosa así O si más Si os ha gustado este tipo de vídeo Por cierto Si este vídeo alcanza O supera A la anterior En reproducciones y en likes Que ya van Para mí ya es bastante serio Para los poquitos que somos Y ya somos suscriptores Genial Me comprometo Personalmente A hacer una sección Solo y exclusivamente De Skate Femenino En el canal Y sí Este será el logo De todos los vídeos De Skate Femenino que haga Estoy pensando en que como Si sale bien Voy a llamar a más chicas A lo mejor en cada portada Pongo abajo los nombres O el nombre de la chica que salga O ponerlo en el título No lo tengo muy claro Eso ya se irá viendo Pero para eso Quiero que reventéis este vídeo Que lo compartáis muchísimo Que le deis al botón de like A saco Para hacérmelo saber a mí Porque en el otro Creo que Salieron unos 20 likes Para mí eso es increíble O sea porque tampoco Es tanto Las reproducciones Han llegado que sea 200 reproducciones En una semana Para mí eso fue brutal O sea que se ha compartido De una forma increíble Y la verdad es que a mí Me hace muchísima ilusión O sea es brutal Todos los que me seguís por Instagram Lo habéis visto Que lo he estado viendo Todo el rato En las stories Porque es Para mí A mí me llena de alegría Y dicho todo esto Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por estar un día más conmigo Por los likes Comentarios Por compartirlo Y que ha de hacer más Soy Andrés Serna Y te recomiendo Que pinches por aquí Para unirte al canal Y no te pierdas Nada de lo que va a venir Porque son cosas Muy buenas Muy serias Y que seguro que te van a gustar Si eres un engorilado Y engorilada Del patín Hacedlo Sobre todo Si sois nuevas O nuevos Y también podéis pinchar Por aquí Para ver el vídeo anterior Donde salen Lucía y Sheila Ripando a saco Yo me voy Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego